Por la compra de 14.700 blogs para la creación de un Zoom en el Santa Rosa Departamento Valleviejo que no está construido, no tiene ninguna estructura. Queremos saber dónde fueron destinados los fondos porque las órdenes de compra ya fueron pagadas las órdenes de compra. Por eso eso es una y otra del tema del asfaltado, el loteo revelato, el Departamento Valleviejo también, de que por ahí el tema de que no se realizaron las obras necesarias. Todo fue presentado en el Tribunal de Cuentas, que tome conocimiento, que tome carta en el asunto y que pida los informes necesarios para ver cómo ha sido la compra y a dónde fueron destinados todos estos fondos. Hay papeles que ustedes trajeron como para que avance la investigación y qué expectativas tienen en cuanto al avance que puede tener o no el Tribunal de Cuentas. Sí, en realidad la obligación por ahí de parte del diputado Fernando, por ahí como de mi parte, la función nuestra es transparentar y es presentamos toda la documentación con las órdenes de compra correspondientes y pagada por el Ejecutivo Municipal a una señora de apellido Teram, gracias diputado, Teram, que ya se han abonado. Ese es los pasos administrativos y de ahí queda en que tome carta en el asunto el Tribunal de Cuentas y que pide los informes necesarios del Tribunal a raíz para que tengan conocimiento. Todo el departamento de Valleviejo, los chacareros, en la realidad que estamos sufriendo por el tema del mal estado de las calles, los servicios básicos que no se cumplen y bueno, este es un acto más de la desidia en el departamento de Valleviejo. Consejal, después de esta presentación administrativa, ¿piensas realizar una denuncia penal contra la intendente? Mira, todo esto demanda, están trabajando la parte de los abogados por ahí, del diputado y de mi parte también, para la cuestión de recabar toda la información necesaria y en su momento se verá si entran las denuncias que corresponden. ¿Hubo algún pedido de informe al municipio para que transparente esta situación? Exactamente, nosotros por eso citamos al secretario de Hacienda, que hay un pedido de informe del secretario de Hacienda y ahora a raíz de toda la documentación que tenemos, vamos a citar al secretario de Obras y Servicios Públicos y a todas las áreas que sean necesarias para saber la parte de pago a proveedores, todo lo demás, para que podamos tener conocimiento en el Consejo Deliberante de la situación o cómo se han efectuado estas compras y estos pagos a personas o a proveedores que están registrados hace un año como proveedores del Estado. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. ¡Dale!